Estamos muy agradecidos de este proyecto que nos ha venido con toda la fuerza de mi Dios y la fuerza del gobierno. Nosotros nunca podíamos hacer la cosechita porque no teníamos el tractor. Hoy tenemos ya el tractor, tenemos la maquinita para recolectarlo. Nos encontramos con una cultivadora de maíz, una cultivadora de arroz, que nosotros no la teníamos. Desde el Bajo Cauca antioqueño, haciendo el cierre de un gran proyecto productivo que tenía que ver con la dotación de un banco de maquinaria para los municipios de Nechí, Caucasia y Tarazá. 119 familias que se van a beneficiar, que ya tienen su vinculación a agricultura por contrato. Hemos conseguido lo que hemos conseguido por medio de trabajar en unión. Es con ellos y en equipo que hacemos que las cosas pasen.